EXCLUSIVO VALTENGEMO Ay Corazón herido no llores más ¿Le tenés miedo a algo? Miedo a algo, le tengo miedo a la vejez a la vejez, no, no a la vejez del paso del tiempo sino a la vejez desvalida lo que le está pasando hoy por hoy a los jubilados me duele terriblemente yo estuve haciendo festivales para gente así de centros sociales para ancianos porque me parece terrible que la vejez no sea digna y también me siento terrible de pertenecer a esta generación que le da la espalda tantas cosas como son los ancianos, como son los chicos que están completamente desprotegidos como lo que pasa con la salud eso me da miedo, después de miedo a la muerte no porque lo tengo incorporado, todos nacemos todos morimos y nacemos solos y morimos solos y por eso también uno tiene que vivir de otra forma tiene que vivir tratando de realizarle a Dios todos los días lo poco o mucho que se tenga porque si miras atrás hay que pensar peor que uno entonces yo soy en mi vida personal una persona totalmente agradecida hasta le agradezco mis desgracias porque de mis desgracias he aprendido mucho y pienso que es la mejor forma de vivir no no cuestionarse sino tratar de mirar para adelante y pensar que las cosas pasan por algo que pasa ¡Gracias! 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 Gracias!